Sí, hoy nuevamente nos volvemos a reunir acá en el monumento. Hace cinco años que hacemos este acto en este lugar donde hemos hecho un monumento en recordación, en homenaje a los compañeros detenidos desaparecidos de Moreno, en un acto abierto a todas las organizaciones políticas, sociales, educativas, sindicales que quieran participar. Bueno, ¿quiénes participaron del acto hoy? ¿Como siempre organizaciones sociales o estuvo el arco político también? No, hubo organizaciones sociales y políticas, ni bien llegamos estuvo la CETEP y el movimiento Evita, el nuevo encuentro, pasó la CUC, el MTL con el PC, la Federación Juvenil Comunista, Patria Grande, está Juan Ruedi con el 29 de mayo, y hay las agrupaciones que están dentro de la CTA, que ahora no recuerdo cuáles son, son unas cuantas, Aníbal Verón, el frente de Aníbal Verón. Mirá, esto más que un homenaje no quiere ser ni lacrimógeno ni testimonial, sino que muestra un presente, un presente de unidad, un presente donde se construye, este propio acto se construyó hace cinco años, pero el carácter colectivo, desde expresiones de la izquierda, expresiones del peronismo, expresiones sociales, de todo tipo se va sumando, y es un espacio que se viene construyendo de forma muy abierta, y siendo un símbolo, un símbolo de la democracia, que es la participación y la madurez de querer tener un futuro distinto, y eso se ha demostrado en este acto, ¿sí? ¿Cómo se está construyendo? Desde que vemos el monumento a la memoria, cómo está construido cada uno de los moldes, ¿sí? Se hizo en forma simbólica que cada uno de los que participaba, como organización, recorriendo escuelas, barrios, centros culturales, iban cargando los moldes que hoy vemos acá, y tiene un carácter colectivo, desde la construcción del monumento, a cada una de las cosas que se vienen haciendo, ¿sí? Marta, un monumento que está inconcluso, ¿no? ¿Que debe seguir? Sí, en realidad nos falta la segunda parte, está hecha la base de la segunda parte, tenemos los bloques, pero nos falta el material para hacer las columnas. Así que pensábamos terminarlo para este marzo, pero no conseguimos los recursos para los materiales que faltaban. Pensamos que, bueno, en unos meses, no sé, trataremos de conseguir los recursos o los materiales y terminarlo. Terminar esta parte, porque la intención en un primer momento era hacerlo muy alto, después decidimos hacerlo bajo y hacer otros en distintos lugares. La base está, digamos, al lado del que ya existe, ¿no? Pero hallar otros más, otros muros más. Primero, nosotros somos de Mates y Memoria, es un programa del Centro de Actividades Juveniles, de la Escuela 11 Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Este es el pañuelo de las madres, las abuelas. Siempre nuestro trabajo está anclado en la memoria, que es lo que nos constituye, como jóvenes, como juventud, pero también como pueblo. Como eso que decía Marta hace un rato, ir construyendo en los barrios o el tema del mural colectivo, porque justamente la memoria es de los pueblos, mismo como dicen las madres, los hijos son, todos somos sus hijos, y entonces las madres decidieron no buscar, no que sea una lucha individual por mi hijo, sino que son nuestros hijos. Como pueblo, como sociedad, hoy estamos recordando a los 30.000 compañeros y luchando por memoria, verdad y justicia. ¿Qué día y dónde tienen el programa Mates y Memoria? Los sábados, de 10 a 12, por la FM Álvarez, comunitaria 100.9. Quería agregar que nosotros le pedimos a los chicos de Mates y Memoria que se hicieran cargo de la radio abierta. Tuvimos un problema con el sonido, pero bueno, la hicieron con megáfono y con toda su fortaleza y su fuerza y compromiso.